El cambio climático y el despale de Pinares sobre la cordillera de Dipilto, Jalapa y que se extiende en Nueva Segovia sigue siendo un problema diario, el cual poco a poco se está extinguiendo el agua potable, dijo el ambientalista Hasli Turniel. En el caso de Nueva Segovia, el tema ambiental es muy álgido. Acá realmente el efecto de la deforestación y los embates del cambio climático nos han afectado mucho, principalmente en el agua. Este recurso que es tan importante para la cadena productiva, para la sobrevivencia humana, etc. Hoy en día estamos con problemas muy serios. Para nadie es un secreto los grandes mega incendios que se sufren veranos en estas áreas. Y lo peor de todo es que son áreas protegidas, pero el espíritu de protección realmente nunca lo ha conservado. Aquí es una zona realmente donde el más poderoso puede talar lo que quiera. Aquí lamentablemente los permisos forestales van hacia la extinción del pino. Los cambios de uso de suelo en las áreas protegidas realmente son daños irreversibles a los ecosistemas. Y una biodiversidad que prácticamente va muriendo. Pero dentro de eso, lo que nos preocupa a nosotros los segoianos, el problema es el agua. Aquí tiene que haber medidas y políticas realmente dirigidas a la conservación y a la protección. Que eso no lo estamos viendo desgraciadamente. Hay falta de institucionalidad. Al contrario, lo que hay es una mafia establecida dentro de las instituciones del Estado. Y de gente que con mucho poder económico y político están desbaratando todas estas montañas y nos estamos quedando sin agua. Eso es realmente lo que está pasando. Y aquí solamente el Estado de Nicaragua, a través de sus políticas y sus buenas estrategias, a través de medidas coercitivas y educativas, se puede hacer algo para poder rescatar lo poco que queda pensando en el futuro de la población del norte de Nicaragua. Turniel del Grupo Ambientalista Mogotón dijo estar preocupado por la pérdida del agua, puesto que a pesar que ha llovido, los ríos están secos, tanto que para el próximo verano 2021, muchas comunidades y algunos municipios del norte del país pueden quedarse sin agua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.